Alrededor de 150 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un plantón afuera de la nueva sede del Senado para protestar en contra de la reforma laboral y de los hechos en las escuelas normales en Michoacán. Los maestros de distintas secciones encabezados por la 22 de Oaxaca mantendrán el campamento hasta el 20 de este mes para analizar la discusión que se dé en la Cámara Alta respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Roberto Jiménez García, miembro de la Instancia de Coordinación Nacional de la Sección 22 de Oaxaca y de la Dirección Política Nacional de la CENTE. ¿Cuál es el motivo de la manifestación, Roberto? Bueno, hay varios objetivos por los cuales hoy hacemos presencia el Magisterio Democrático. El tema que está a nivel nacional en todo el país, pues eso obviamente de la reforma laboral que hoy pretende agredir a la Ley Federal del Trabajo y que tiene que ver mucho con las condiciones generales de trabajo en el caso de los maestros porque sabemos que se articula. Los manifestantes también se han pronunciado en contra del operativo policíaco en Michoacán en los que fueron detenidos más y sin normalistas, pues aunque han sido liberados algunos de ellos, continúan estudiantes detenidos. Un segundo planteamiento fundamental es el rechazo y la condena al gobierno de Fausto Vallejo por el asalto militar y policíaco que se hizo a las normales de Michoacán y al movimiento democrático de Michoacán, a los maestros, obviamente también a las organizaciones. Los manifestantes se encuentran instalados en la lateral de la reforma y sobre la banqueta fuera de la sede del Senado. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.